¡Vamos! La derrotó, contra nosotros, que lo escondió La carnaval del dolor, la carnaval del dolor Quiero rescatarte de este mar Y siéntate a la mesa de la pan ¡Chile, chile! La derrotó, contra nosotros, que lo escondí La derrotó, contra nosotros, que lo escondí Quiero rescatarte de este mar Y siéntate a la mesa de la pan ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!